Khloe Kardashian revela que realizó dietas extremas y que lloraba después de comer. Así como lo escuchas, Khloe Kardashian ha revelado los métodos que utilizó tan extremos con tal de bajar de peso cuando la gente la criticaba por su apariencia. La estrella de los realities recientemente perdió más de 40 libras. Sin embargo, su viaje hasta encontrar el cuerpo y la figura deseada no fue nada sencillo. Actualmente se ha sometido a un régimen bastante estricto, tanto de alimentación como de ejercicio. Sin embargo, el recuerdo de lo que ha vivido no ha sido grato. Como ella misma lo compartió a través del podcast She, en donde, entre algunas otras cosas, habló de su obsesión con su físico, pérdida de peso y la constante presión que ha sentido por parte del público. Al respecto dijo, bueno, he trabajado muy duro porque tuve sobrepeso gran parte de mi vida, así que me llevó años. Siempre, aunque estaba gordita, era atlética. Siempre he practicado deportes, pero nunca pude estar en forma, porque lo mío realmente era la comida, así que tuve que entrenar mi mente en cuanto a qué podía y qué no podía comer. Hice todas las dietas posibles cuando era más joven. Sin embargo, creo que era una comedora emocional. Cuando terminaba de comer, me decía, espérame, sentí tan bien comiendo y después tan mal. Y luego lloraba y probablemente lo volvería a hacer después. Y luego se repetía el ciclo una y otra vez. Y lo único que me hacía feliz era comer helado una vez más. Fue bastante loco. Fue un ciclo de repetición hasta que terminé con él. Al revelar los detalles de su dura batalla, Chloe espera que le sirvan de ejemplo a otras personas que probablemente estén pasando lo mismo. Y como ella, deseen salir del ciclo, asegurando que aunque es difícil, es posible. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.